La información engañosa supone un peligro, sobre todo en el campo de la política. La influencia de las noticias falsas puede ser devastadora para los calumniados. Para prevenir esta manipulación, Facebook ha publicado unos trucos para detectar noticias falsas. ¿Desconfía de los titulares? A menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos o escandalosos. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que resultan inverosímiles, probablemente sea falso. Una URL falsa o que imita una real de alguna fuente seria puede indicar que se trata de una noticia falsa. Puedes ir al sitio web oficial para comparar la información con las fuentes originales. Asegúrate de que la historia provenga de fuentes de confianza y que cuente con una buena reputación por su veracidad. Muchos sitios de noticias falsas tienen errores ortográficos o un diseño chapucero. Si detectas cualquiera de estos indicios, ¡desconfía! Las noticias falsas suelen contener imágenes o videos manipulados. A veces la foto puede ser auténtica, pero está fuera de contexto. Busca la imagen en Google para verificar su procedencia. Revisa las fechas. Las noticias falsas pueden tener una cronología sin sentido o incluir fechas que han sido alteradas. Consulta otras noticias. Si ninguna otra fuente de noticias informa de la misma historia, es posible que sea falsa. Es importante que sepas que algunas historias son falsas de forma intencionada. Mantén una actitud crítica cuando leas una noticia y comparte solo las informaciones que pienses que son creíbles. Alta densidad. Alta densidad.